Sin duda que sí, un partido duro, muy duro, donde nos encontramos con un equipo que nos vino a hacer tiempo en nuestra cancha, aprovechó tirarse al piso, esas cosas, y nosotros por ahí con el afán de ir, de ir, de ir, pecamos en algún momento, apurado. Pero bueno, una buena noticia que Juventud haya ganado, se viene un lindo partido para nosotros, para ellos y para la gente. Bueno, ¿y cómo preparan esta semana previa al próximo partido que se va a jugar en Santiago del Estero? Bueno, vamos a trabajar la semana, vamos a tratar de recuperarnos bien para jugar una final. Sin duda que las finales son duras, son degastantes, pero bueno, estamos en la altura de las circunstancias y nos va a ir bien, nos va a ir bien. ¿Y cuánto tiempo se toman para festejar haber ganado la final hoy? No, no, no hay tiempo para festejar. Ya estamos pensando en el próximo domingo, en la próxima final. Sabemos que es importante para todos, para nosotros, para nuestra familia y para el club, sin duda. ¡Gracias!